¿Qué es el libro de los noventas? Como autora de ficción, a mí lo que me fascinaba siempre de tus notas era justamente ese, es como un tono que se mantiene, este tono de descubrir cosas, de hacernos transitar ciertos territorios, ya sea en la literatura, en la música, en las películas, en las series más tarde. Yo primero que empezaría preguntándote, primero felicitarte, ya lo hice por mensaje, pero felicitarte por el premio a la crítica, digamos que de alguna manera una vez por semana, una vez por mes hay una novedad en torno a María Enrique. Y la primera pregunta es cómo funcionan estos dos territorios narrativos, el del periodismo, si se quiere un periodismo cultural, pero muy cercano a la crítica, y el territorio de la escritura de ficción. Mirá, yo logré con los años, con mi trabajo de periodista, que todo ese universo de lo que me interesa en el periodismo, se acerque cada vez más a lo que me interesa en la ficción. Es como, logré con los años armarme una agenda de temas, que manejo y sobre los que me piden cosas y eso, que están muy relacionados con cuestiones que después trabajo en la ficción. Con esto creo que cada vez yo, me siento cada vez más lejos del periodismo, o sea, es algo de lo que trabajo, es algo que sé hacer, es algo que incluso enseño. Pero que cada vez más, como decirte, casi de manera tramposa, digamos, fui cada vez más así, intentando proponer a los editores temas que a mí me interesaban, hacer notas sobre cosas que a mí me interesaban, rechazar incluso cosas que no, o sea, como algo que no podía hacer hace 20 años, ¿no? Pero que hace unos 5 años o más puedo hacer. Entonces, casi que es un diálogo, a esta altura es un diálogo permanente, ¿no? Es como, no sé, estoy escuchando a tal músico, ponele, y es un músico que, no sé, me está, por algún motivo su universo me está ayudando en la escritura de la ficción, y estoy un poco obsesionada con eso, que es parte también del proceso de la ficción, entonces ofrezco una nota, o quiero escribir una nota en el diario sobre eso, y así. O sea, últimamente funciona de esa manera, cosa que al principio no era tan, o sea, al principio no, digamos, tenía que hacer lo que me mandaran a hacer. Claro. Ahora no tanto. A veces sí, es un trabajo, como siempre, ¿no? Pero quiero decir, cada vez más con el tiempo estoy como logrando que todo sea parte, de alguna manera, del mismo universo. Sí, si no, digamos, también los que hacemos periodismo sabemos que es muy difícil escribir, digamos, es muy difícil como separar esos dos terrenos, ¿no? Y a la vez forma parte, si se quiere, de una tradición en todos lados, pero también en Argentina, ¿no? Digamos, escritores que han desplegado su mundo tanto en el, tanto, digamos, en el, no sé si llamarlo, el periodismo, o sí, la voz pública, digamos, y en su obra. Sí. Sí, yo siento igual que hay cada vez menos, ¿eh? O sea, siento que hay cada vez más, este, cada vez más escritores que no trabajan en periodismo últimamente. O sea, creo que es algo, por muchas razones, la razón principal es que el periodismo no da un espacio para escribir. Claro. Que pueda tener un interés para un escritor, quiero decir. O sea, el periodismo últimamente está en muchos problemas, quiero decir, pero uno de los tantos problemas, como para no enumerarlos, es que el periodismo narrativo, o el periodismo crítico relacionado con la cultura, y qué sé yo, ese tiene, todavía existe, pero tiene un espacio cada vez más chico. Y el otro, el periodismo narrativo, que te puede permitir desarrollar un perfil, una crónica, y qué sé yo, en los medios prácticamente no existe. Debe haber muy pocos medios en castellano que permiten un texto largo. Y sobre todo, porque el periodismo es un trabajo, así que tenés que pensar como en las condiciones materiales de producción. O sea, una cosa es que haya, que exista un medio que te pueda dar el espacio para hacer un texto largo y con muchísimo trabajo, y las fuentes y los requerimientos que exigen un texto de periodismo narrativo. Pero te lo tienen que pagar ese trabajo. Porque es mucho trabajo. Entonces, eso sí existe. Menos, digamos. Entonces, y la crítica, digamos, si vos lo ves, los espacios son cada vez más chicos. O sea, los espacios de las reseñas en suplementos culturales o en revistas culturales son cada vez más chicos y una vez más. Es un trabajo muy precarizado, yo no tengo ni idea de cuánto se debe pagar una reseña de una reseña de un libro, pero decididamente con dos o tres reseñas de un libro que vos podés hacer por mes. Si sos una persona seria, no te sirve de mucho. Y esto tiene que ver con que hay cada vez menos periodistas que trabajan en blanco en medios periodísticos. Entonces, yo siento que cada vez hay menos escritores también por eso. Porque para los escritores hay otras maneras. Dar talleres. Tratar de hacer, para mí es un trabajo, hacer el trabajo de conseguirse becas y subsidios y cosas por el estilo. En fin, hay como, siento cada vez como que hay una, dar clases, no solamente en talleres, sino dar clases en ámbitos institucionales. Me parece cada vez que, yo noto cada vez menos escritores en el periodismo, la verdad. Y lo encuentro totalmente lógico. O sea, me parece que el periodismo no es un gran lugar. para estar en este momento, si a uno le interesan ciertas cosas. Sí, sí. Así como hay menos escritores, también hay menos periodismo en el periodismo. Exacto. La verdad, sí, claro. Lo pensaba, es reinteresante. Hay más escritores en editoriales y pequeños grupos que se autosustentan, digamos, que en periodismo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Eso también, en correctores en editoriales, trabajar en editoriales de lectores en editoriales, eso pasa mucho. O sea, un editorial necesita que le lean libros y que le vayan diciendo jurados de premio, no sé. Hay un montón de otros lugares que requieren, como el trabajador de la cultura que se especializa en la lengua, digamos, que el periodismo. El periodismo, la verdad, es que en este momento no necesita eso. Sí, claro. Es clarísimo. Es muy claro. Es muy claro, digamos, que es muy claro también que el periodismo no necesita ni siquiera, bueno, digamos, cada vez hay menos periodismo internacional en el periodismo argentino, por lo menos en los principales diarios, y hacer periodismo internacionales requiere una formación y a veces un nivel de escritura que no, digamos, no es el que uno está acostumbrado a leer, por lo menos cuando uno lee noticias. De todos modos, bueno, este universo editorial, quería comentar nada más que María Enriquez, creo que es la primera escritora que leo completamente en el teléfono o en el Kindle. Tengo todos los libros en formato digital, que a mí me encanta, me permite leer sin prender la luz a veces. Y con respecto a tu última novela, nuestra parte de noche, que no solo ganó el herralde, ganó el premio de la crítica, vos lo definiste como una especie de autobiografía de tus obsesiones, y es obvio, digamos, está, está, no solo, digamos, no solo lo que ya hemos leído en cuentos, digamos, cierta mitología, cierta cuestión, hay sobre todo esta cuestión que yo le llamo gnóstica, de leer de antes historias de las religiones, no es de los gnósticos que pensaban que el universo estaba creado en materia maligna, y vos lo mezclás con mucho de la mitología, si se quiere, más sangrosajona, cosas que ya habías hecho en Esto es el mar, cosas que habías trasladado a Buenos Aires, digamos, con la cuestión locrastiana, bajo el agua sucia, y lo que te quería preguntar, digamos, es, bueno, si estos monstruos que aparecen, estos monstruos no, estos seres de la oscuridad que aparecen, que aparecen en el, en nuestra parte de noche, digamos, qué parentesco tienen con, qué parentesco tienen con los monstruos locrastianos, o las divinidades, llamémosle locrastianas, de Lovecraft, ¿no? A mí, de Lovecraft, lo que siempre me fascinó, o sea, es un escritor difícil de leer, porque estilísticamente es un escritor que escribía en circunstancias muy particulares, para revistas, para, yo creo que, digamos, que escribía, no tenía tiempo de pensar como en una obra total, ¿no? Este cuento iba para una revista, este más largo, en muchas ocasiones se repetía, y tenía vicios, además, que se repetían bastante, y era una escritora, además, que estaba bastante solo, con lo cual, y estaba totalmente loco, con lo cual, este, hay como, como cuestiones de su escritura, digámoslo fácilmente, no me fascina como estilista, pero me fascina como mitólogo, o sea, es, como creador de mitologías, me parece un mitólogo fascinante, y muy maleable, muy maleable al punto que, por ejemplo, digamos, más allá ahora que hay una serie en HBO que es esta Lovecraft Country, que usa a un escritor racista, cuyo miedo más espantoso, porque el miedo más espantoso de Lovecraft es el mestizaje, o sea, él no solo hace una mitología de estos dioses malignos, digamos, y poshumanos, sino que lo más terrorífico para él es cuando estos dioses se mezclan con los humanos y producen estas criaturas anfibias, las sombras sobre Innsmouth, creo que es el mejor cuento, donde eso está claro, y es la mezcla de lo que lo aterra, o sea, en ese sentido era como un racista muy obvio, además, digamos, en ese sentido de que expuso su miedo ahí de una manera muy obvia, a pesar de que estaba usando el horror cósmico, sin embargo, no es la primera vez en Lovecraft Country que digamos que se usa en una temática que tiene que ver con lo racial, hay un gran escritor que se llama Víctor Laval, que es un escritor norteamericano, un joven, negro, que escribió un libro que se llama The Ballad of Black Tom, que es la balada del negro Tom, y que es una novela Lovecraftiana de principio a fin, y está dedicada a Lovecraft, y dice algo así, para H.P. Lovecraft a pesar de todo, es la dedicación. Y él, como muchos otros escritores, Lady Barron es otro, y que tienen otra postura, yo no diría ni política, porque no estamos hablando tanto de eso, sino otra postura humanística, digamos, sí encuentran en su noción del mal, y en su noción de la cuestión poshumana, y de ese horror anterior al hombre, como lo que estuvo antes del hombre es malo, y está dormido, y hay gente que intenta despertarlo, esa idea es una idea muy maleable, y sus dioses son dioses muy maleables también, y como muy, le imprimió además a toda esa mitología una, que uno los nombra y ya les tiene miedo, quiero decir, hay algo muy, tiene algo, su imaginación tenía algo muy perverso y muy retorcido para invocar nombres, o sea, era un gran nombrador, por decirlo de alguna manera, o sea, hay escritores que son grandes nombradores, eso es crear un buen mito, eso es como decir, o sea, uno dice, no sé, la gorgona y dice algo terrible, o sea, tiene ese tipo de peso, por eso hay tanta gente que, sobre todo con el Necronomicon, que es el falso libro, una idea que además, una idea del texto apócrifo, que después toma Borges básicamente, no lo toma solamente de ahí, pero digamos, es un escritor, con el que tenían ciertas cuestiones, que les interesaba en ese sentido, sobre todo la idea del texto apócrifo, pero hay mucha gente que creía, o creyó en la existencia del Necronomicon, yo me acuerdo que hubo una época, que es el libro donde están los escritos, los conjuros y demás, para llamar a estos dioses o tener comunicación con ellos, es un grimorio, es un falso grimorio, escrito por un supuesto místico árabe que tampoco existe. Es un poco la puesta en escena, digamos, de la película que es de Sam Raimi, que me olvidó el nombre. Exactamente, exactamente, en The Mouth of Madness, creo que es en la época. Esa es la de Carpenter, pero había una de Sam Raimi, que justamente... Ah, Evil Dead. Evil Dead, exactamente. Evil Dead, sí. Bueno, hay algo con eso, digamos, que me acuerdo yo que había un libro que circulaba a fines de los 80, principios de los 90, que se había publicado en España, no sé qué, y que mucha gente estaba convencida de que era... O sea, que era el libro. Sí, sí, sí. Y era una... Era una versión muy buena, era como un grimorio muy lindo, parecía como un librito tipo Las llaves de Salomón y eso, ¿no? Estaba bueno. Pero era un trabajo de imaginación fabricada, muy divertido. Pero tiene eso, ¿no? O sea, tiene como un nivel de verosimilitud. Siempre me parecía un mitólogo extraordinario. Y esa idea, digamos, nueva, que tiene muchos escritores de mi edad, eso de poder, ese mito, apropiárselo y hacer con él lo que quiera. O sea, como faltarle el respeto totalmente a Lovecraft en ese sentido, porque él inventó una mitología y como tal, es una mitología que nos pertenece a todos y con la que podemos hacer lo que queramos. A mí esa idea me... Yo un poco la uso cuando la uso en el mismo sentido que la usa Víctor Laval, digamos, y otros lovecraftianos no convencionales, digamos, ¿no? O sea, casi contra su autor. Así que, en ese sentido, yo... No es mi influencia más importante, pero es una influencia que cuando la uso, la uso de una manera muy consciente, porque tengo muy claro cómo lo quiero usar. Hace poco, en radio, justamente comenté la serie esta, Lovecraft Country, ¿no? y tuve que explicar quién era Lovecraft, porque, bueno, mucho no se conocía o para mí era una referencia tan obvia quién es Howard Philip Lovecraft que no... un porcentado que todos sabían. ¿Qué te ha parecido esa serie? Porque, aparte, digamos, lo que tiene de genial Lovecraft es que nunca te muestra el monstruo, digamos, o sea, es horrible, es un poco, digamos, como cuando uno lee nuestra parte de noche, digamos, tiene ese encuentro casi al principio en ese cementerio donde están padre e hijo, pero después, digamos, todo lo demás es casi, digamos, una sugestión, la idea de la inminencia, digamos, de algo que se acerca. No, yo quería que en nuestra parte de noche que el monstruo estuviera fuera de foco, fuera de escena, incluso en la escena del cementerio que tampoco es que invocan un demonio, digamos, lo único que yo le ven es los pies. Exactamente. Y sentís como la presencia de lo que ven es los pies o lo que yo te cuento que ven, yo no sé si cuánto más, pero... Después el monstruo que es la oscuridad no tiene forma, es como una especie de negra, digamos, una idea muy tomada de una novela juvenil entre comillas que es la historia interminable de Michael Ende, donde lo que arrasaba con todo se llamaba la nada. No tiene nada que ver con lo que sucede en un sentido, en el libro de Ende, pero creo que es una influencia. Pasa que la oscuridad es ultraviolenta, digamos, como cada funciona realmente como una boca, como una boca que come, digamos, pero no tiene forma. Es sencillamente lo oscuro, una masa oscura. No me gustó mucho. Love the Country creo que vi un capítulo y medio y dije, bueno, ya está. Exactamente, sí, a mí me pasó lo mismo. No me funcionó para nada. No, no, digo que me pasó lo mismo porque aparte en la novela, digamos, está muy presente esto del terror, no tanto al monstruo sino al blanco, porque todos los protagonistas son negros. Bueno, no, me parecía una, digamos, insalvable esta diferencia. Pero vos mencionabas el tema este del monstruo. y además es muy subrayado y como, y como, 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 no, decía, como cuestiones de época, yo, digamos, uno tiene como la la deformación profesional de ver cuestiones de época que no funcionan y sobre todo me parece que que hay un tema con la cuestión de forzar la presencia de personajes femeninos y eso lo digo como una persona a la que le costó mucho incorporar personaje femenino porque durante un montón de tiempo creí que por ser mujer esencialmente, digamos, podía o me iba a resultar más fácil escribir una narradora femenina o un personaje femenino y después me di cuenta que eso hay que armarlo igual. Y por ejemplo, por dar un ejemplo sencillo, en Lovecraft Country es claramente una una mujer negra viajando sola en los Estados Unidos de Jim Crow con dos hombres vestida como está ella que es una mujer hermosísima y que está vestida como con un mini short y una remerita muy osada y no sé qué está divina pero lo hubiesen los policías lo hubiesen violado a los diez minutos más o menos. Entonces me parece que forzar la presencia del personaje femenino empoderado que no es realista hace todo lo contrario empoderarlo digamos a mí lo que me ocurrió rápidamente fue dije no esta no es así no así no vivíamos las mujeres o sea bueno yo nunca vi con una mujer negra no me puedo comparar pero lo que primero me pasó fue esta no es la experiencia de una mujer negra en los años 40-50 que yo quiero ver voy a leer a Toni Morrison y ya claro entonces digamos me parece digamos que no hay no hay por qué forzar esas cosas y vos hablabas hablábamos recién de los monstruos ¿no? yo recordaba que no importa un libro de crítica de los años 70 en el cual decía que cada época genera su monstruo ¿no? o sea bueno vamos desde el invasor extraterrestre macrocefálico a este no sé las plantas devoradoras de aquella novela del día de los trífidos a los zombies actuales ¿no? ¿qué cuál te parece que es el monstruo de la época? lo pregunto como bueno como a María es que es curioso porque creo que no en este momento en particular que es un gran momento por ejemplo del cine de terror y también de la de la literatura de terror en un punto creo que no se no se no se no se no se no se no digamos no hay una no tiene una forma en particular creo que por eso elegí yo esto de la oscuridad y el otro día lo hablaba con con John Harrison el escritor creo que lo lo más lo más parecido a un a un monstruo actual quizá es la falta de la incertidumbre digamos y eso lo podés yo no sé cuál es la manera de corporizarlo pero una de las maneras de corporizarlo para mí es las pantallas o sea yo creo que internet las pantallas y esta forma de comunicación que tenemos es una posibilidad para monstruo de esta época es de acá que sale la confusión es de acá que sale la fake news es de acá que sale esto de no poder saber que es real y que no es de acá donde salen los discursos psicóticos de odio es de acá donde salen los foros donde se expresa la gente extremista es de acá de donde sale nuestro miedo a ser validados y nuestro exceso de narcisismo es de acá de donde salen la los discursos anti-ciencia que pueden acabar con el mundo y que son como autodestructivos de la especie ya no de uno solo quiero decir ¿no? o sea lo que quiero decir es que antes de las redes y los foros y la deep web y etcétera o sea para mí el momento de las redes sociales y la masificación de los foros de internet Reddit y todos los Reddit es el más grande ¿no? pero por debajo de ellos hasta ese momento no es que existieran los negadores del cambio climático no es que no existieran los antivacunas no es que no existieran lo que pasa es que no tenían capacidad de su gestión y contagio si uno lee a el nivel que lo tienen con la viralización en las redes yo creo que que la palabra viralización se haya convertido en lo que es y que la viralización se haya vuelto algo tan omnipresente y que en este momento estemos pasando una pandemia no se puede desestimar como lo monstruoso de esta época no te voy a decir así como tan básicamente que en este momento el monstruo es el virus porque es casi oportunista y probablemente encaliente y apresurado pero hay algo de los fenómenos que ocurren en la red que son realmente el lado oscuro de una manera que a mí personalmente me da miedo porque uno también puede construirse sus realidades yo no sé si vos tenés twitter por ejemplo se construye su tele por ejemplo o sea la gente que ve solo con la gente que está de acuerdo con uno le cae bien y que se yo porque uno no puede tomar la decisión que quiere en redes sociales pero en general la gente hace eso y lo que eso pasó que no es una decisión mala o sea es una decisión como cualquiera de cómo te comunicas socialmente a través de de las redes lo que terminó ocurriendo con eso es que hay otro montón de discursos y otro montón de cosas que le están pasando a la gente que vos no las ves entonces vos pensás que sos una persona que está informada que sabe lo que pasa que se yo habla y de repente Brexit y de repente Bolsonaro y de repente y lo que nos pasa entre comillas a nosotros que creemos que somos gente inteligente que lee libros progresistas que yo ¿qué pasó? bueno lo que pasó es que te recortaste la realidad y eso es terrorífico y te la recortaste no porque te la recortaste tratando de no alienarte o sea es muy complejo el fenómeno creo que es un fenómeno que cambió el mundo que además lo hicieron 20 chicos de 20 años en California blancos quiero decir es casi un modelo de algo como si hubiera escapado de un laboratorio quiero decir y no tiene en este momento no tenés manera de detenerlo así es como esta es la configuración del mundo ahora y no solo occidente por supuesto si uno ve las redes sociales chinas hay cosas monstruosas espantosas gente explotada frente a la pantalla como los ídolos pop chinos son gente en su casa pasando música y cantando y con no sé qué y un montón de gente como nosotros que le da plata por ejemplo y después se hacen enormes competencias imagínate en China entre todos estos como ídolos pop y es como si fuese un cantando por un sueño online con no sé 20.000 personas y todos poniendo dinero 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 a ver cuál de ellos gana es una cosa brutal Blade Runner esca peor o sea entonces creo que en realidad la forma del monstruo yo no soy muy fan de Black Mirror como contenido de la serie pero el título me parece estábamos hablando justamente de las redes y de y de de alguna manera digamos esto esto que pasa esto de la viralización esto de la época yo leía hace poco sobre los Bubalu Boys y hacer una nota sobre QAnon sobre todos estos grupos hay que ser un bestiario de la hay que ser un bestiario digamos no sé si ya es la nueva derecha o qué por ejemplo estos Bubalu Boys no sé si son son claro me parece como que la nueva derecha es más racional que eso o sea esto es como realmente una especie de desprendimiento de conciencia es una cosa digamos lo que yo también lo hablaba el otro día es muy flojo como trama bueno hay algo monstruoso porque vos lees la conspiración vos lees algunas otras conspiraciones incluso recientes incluso la de las vacunas te diría si la pensás como teoría conspiranoica y qué sé yo vos podés decir bueno tiene algunos elementos que a lo mejor son dañinos no sé qué sé yo o sea hay como algo ahí que que es de otro orden pero las de QAnon por ejemplo pizza gay todas esas cosas es pésimo como trama o sea vos decís bueno quién puede creer esto o sea qué pasó o sea como digamos cuál es la distorsión en la percepción que ocurrió entonces a mí me parece y al mismo tiempo me parece digamos que esto es un instrumento fundamental para nuestra comunicación y en mucho sentido fabuloso o sea y en ese sentido es es donde reside me parece lo el aspecto monstruoso porque el monstruo siempre es muy ambiguo ¿no? el monstruo no es 100% malo tiene su atracción tiene su su vulnerabilidad tiene su atractivo tiene su belleza ¿no? entonces digamos si vos me decís vos renunciarías a la red y yo te digo bueno pero renuncio a por ejemplo poder leer digitalmente o poder bajarme todas las películas o poder este no entonces no es como una especie de pacto medio mefitofélico digamos ¿no? y entonces me parece que quizá el monstruo de esta época sea la red y también justamente por todo lo magnífico que tiene y yendo digamos yo quiero aclarar a todos los participantes que la conversación digamos para mí tiene todo que ver con para mí con por lo menos los libros de Mariana y y con este nuestra parte de noche donde para mí se produce como una especie de inversión en algo sobre todo cuando hablan de la orden y de todo lo que rodea Juan que de alguna manera lo principal que es un medium de esta orden y es tratado digamos así como en este es el mar esa esa multitud digamos este de de hadas que eran fans etcétera digamos trataban en el espacio abierto al al ídolo de rock digamos como una especie de ídolo mucho más claustrofóbico que es este medium ¿no? y quiere que funciona digamos en este lugar secreto que es la orden que también escribe en un libro que de alguna manera se nos cuenta en alguna parte es como una falsificación está lleno de los deseos en un momento por lo menos de la mujer que lo escribe digo todo este hablar me parece de las redes y todo eso es como digamos para mí nuestra parte de noche funciona como una clave de lectura de estas cosas máximo porque también nuestra parte no quiero hablar tanto nuestra parte de noche digamos tiene varios episodios como por ejemplo el de Omayda Sánchez en en Colombia o en la Colombia en Colombia en Colombia yo lo recuerdo cuando lo leí dije no, no, no puede ser debe ser un invento y yo sí yo lo acordé digamos y a YouTube se encuentra Omayda Sánchez es una niña que tenía 13 años y murió pero murió digamos a los ojos negros digamos inyectados de sangre y es en una inundación que quedó solamente fuera del agua no la pudieron rescatar y eso se transmitió hoy día cualquiera puede ir a internet buscarlo digamos y la ve a Omayda Sánchez digo todo esto que aparece en la novela y de alguna manera digamos lo que la novela trasluce es ese si se quiere ese no que hay algo oculto en la realidad sino que lo que la realidad muestra ya es algo de alguna manera monstruoso bueno monstruoso también quiere decir lo que se muestra no sé si más o menos hay algo de la bueno en el caso de Mayra yo lo puse porque fue como uno de mis grandes horrores infantiles digamos era hay como una especie de idealización del pasado ¿no? a veces sobre qué podían ver o no los chicos pero sobre todo esa época de los años 80 todavía había como un manejo absolutamente irresponsable creo de los medios en algún sentido y básicamente la agonía de una niña se transmitió en horario central digamos y yo la vi y fue como uno de los grandes terrores de mi infancia yo le tenía miedo a esa pobre nena digamos y era muy común me acuerdo otro nene italiano que se había caído en un pozo había como una había una especie de fetiche por los niños muertos que era muy impactante pero pero sí el libro digamos que es la supuestamente la oscuridad que es el monstruo dicta reglas sobre lo que hay que hacer para lo que es la finalidad o el objetivo que tiene la orden que es mantener con vida la conciencia digamos o sea ellos aspiran a vivir eternamente pero pero no a vivir eternamente a la manera de las de las religiones orientales digamos que es como nos reencarnamos o sea es como bien capitalista la cuestión no bien vampírica conservamos este cuerpo y si no podemos conservar este cuerpo conservamos esta conciencia y la trasladamos a otro pero soy yo o sea soy siempre Mariana no soy un perro que no sabe que fue Mariana porque eso no es vivir para siempre y tampoco es conservar en el caso de ellos mis privilegios para siempre pero esto digamos eso se puede hacer pero hacen falta reglas de cómo hacerlo de cómo se pasa de un cuerpo a otro de cómo se bueno entonces supuestamente la la oscuridad se los dicta pero el propio medio que es el que interpreta la oscuridad lo que dice es cada cual escucha lo que quiere cada uno de los miembros interpreta lo que quiere en algunos casos inventan están sugestionados no sabemos no sabemos si habla no sabemos si no habla no sabemos si lo que estamos haciendo funcionó no no lo quiero espoilear porque después hay una respuesta a eso digamos pero hay un en la orden digamos esta a pesar de que gente no solo hiper privilegiada sino hiper formada digamos son todos como como intelectuales del ocultismo digamos de hecho perdón pero de hecho el libro hay como una guía muchos libros los conozco pero digamos bueno me puse a buscar material por ejemplo sobre Zora Hurston ¿no? una negra que era antropóloga narradora genial bueno quiero decir el libro funciona también como nuestra parte de noche la novela funciona como guía hacia muchos autores fascinantes perdón hay como una digamos hay como una cosa de ellos son como eruditos yo no pero digamos como que doy algunas algunas pistas de libros que si leí que para ellos son como básicos digamos de historia de las religiones antropología y ocultismo etcétera pero incluso esta gente digamos que tiene como todo este caudal de información en cuanto a esta acción particular están totalmente confundidos no saben si funciona o no hacen cosas atroces en nombre de dictados que no saben si son ciertos sacrifican a sus propios hijos constantemente y esto tiene que ver también con la idea de la palabra como virus esto es una cosa que yo le robé a Barrows no solo se disemina sino que se escapa no lo podés se vuelve totalmente confuso y el lenguaje de la magia tiene eso o sea el lenguaje de la magia lo que se supone es que con las palabras ordenadas de una determinada manera uno puede producir cambios en la realidad o sea el lenguaje decir algo pero decirlo de determinada manera y en determinado orden provoca un cambio material en la realidad eso es la magia esencialmente el problema es que ellos no conocen el orden de las palabras el que se los tiene que dar no se los da no se los da bien no se los da precisamente no saben si es el orden correcto eso es un en la trama está muy aparte digamos no es como el centro pero para mí sobre todo para ordenarme la la confusión que hay en este mundo también para mí era muy importante ¿no? o sea porque era la confusión de cada uno de los personajes los personajes tienen caprichos a lo mejor pero no tienen clarísimo lo que tienen que hacer o sea Juan tiene muy claro que quiere salvar a su hijo pero lo quiere salvar porque sabe que va a continuar como medium como él no está del todo seguro de eso lo quiere hacer porque en realidad no quiere entregárselo a la orden porque no quiere que siga su vida y además no quiere entregarles nada porque los odia digamos sí sí también lo quiere salvar porque lo quiere también o sea hay como digamos yo los pensé a todos como como personajes de gran ambigüedad excepto los villanos a lo mejor o sea Mercedes no es muy ambigua pero es la idea porque Mercedes Mercedes es un bicho Mercedes es como una cosa es una demonia o sea yo no quería que tuviese todas estas cuestiones pero todos los demás sí entonces yo quería que en cada uno de los aspectos hubiese como esta narrativa de cada uno de ellos que no es clara o sea ellos no saben bien dónde están y en estos personajes digamos de la orden parece también en estos personajes de la orden que quieren eternizar llamémosle sin trascendencia es una cosa casi no espiritual sino casi material aparece esta idea de lo pos-humano que es una que es una común justamente la charla anterior la tuvimos con Juan Pablo de Agüeca habló mucho de tu obra esta idea de lo pos-humano que tampoco es digamos no es una idea de futuro no es que hay un futuro ahí tampoco sabemos si hay un pasado o del todo hay un pasado hay mucho más un pasado que un futuro pero esta idea está en mucho de tu narrativa yo diría que por lo menos en lo más gótico ¿no? de los años intoxicados el chico sucio bueno y ahora esta novela que para mí es este es el medium que mueren de alguna manera jóvenes no digo que tengan 27 años como el club de los 27 del rock and roll pero el medium muere joven esta idea de lo pos-humano vayamos cerrando vuelvo a cortar este zoom pero te quería preguntar por eso por esta figura de lo pos-humano y el niño dañado que es otro está también muy por cierto tema que está muy presente digamos en tu novela en la novela hay un montón de niños adolescentes dañados y también en tus cuentos esas dos cosas quería preguntarte por lo pos-humano y por el no sé si conformo sobre todo si hablaste con Juan Pablo yo probablemente no tengo que aportar porque él es un especialista y es un concepto que yo encuentro muy difícil pero hay algo que también viene del Lovecraft y uno cuando le da Lovecraft se pregunta qué es lo que o sea por qué esta gente adora esto con la orden yo me hice la misma pregunta porque qué venera la gente de esto es un Dios cruel es un Dios confuso es un Dios loco no les aportan todavía no les ha dado nada más que sufrimiento en algún caso ellos creen que es lo que les están manteniendo los privilegios pero la verdad es que no sé si están así y creo que esta vida después de la vida humana o una vida que ya está totalmente desprendida de lo comunitario de los lazos que tenemos con la comunidad es una cosa a la que ellos aspiran digamos y yo pienso lo poshumano también en ese sentido o sea en el sentido de estar totalmente arrancados de la comunidad ellos siguen presentes siguen van a vivir si logran esto pues la orden no está acabada cuando termina mi libro logran esto van a seguir viviendo entre nosotros pero ya no son parte de nuestra comunidad en ese sentido han trascendido no sé si trascendido es la palabra pero ya no son seres humanos como nosotros son otra cosa aunque tengan el mismo cuerpo y la misma conciencia y en cuanto a los niños yo encuentro que muchísimo de lo que escribo tiene que ver con el trauma con el trauma y con la no resolución del trauma y con la el trauma como tema y como daño entonces aparecen muchos niños dañados porque la verdad es que cuando el trauma ocurre en la infancia sobre todo es algo que se puede mitigar y es algo que se puede con lo que se puede negociar y algo con lo que se puede vivir pero es algo que siempre va a mantener una cicatriz entonces como hay como mucho en mi trabajo tiene que ver con el trauma yo creo que incluso lo fantasmagórico es como una una forma de pensar el trauma o sea un fantasma si vos lo pensás es alguien que no puede desprenderse de su historia o sea que la repite y la repite y la repite y la repite y pide que se la solucionen digamos y que aunque uno lo solucione lo va a aliviar al fantasma pero en realidad ese alivio debería haber pasado en vida o sea lo que quiero decir con esto es que no lo alivias de verdad o sea es como una especie de consuelo un poco momentáneo y sobre todo para la persona que está viva pero el otro el problema había que solucionárselo cuando vivía digamos y sobre todo porque son cuestiones de justicia la mayoría de las cuestiones de los fantasmas me mataron de esta manera me mató este mis huesos no están acá mis huesos están en otro lugar yo encuentro como que el trauma está muy relacionado con eso está muy relacionado con la historia reciente argentina y el trauma fantasmal de los desaparecidos justamente que es una cosa que asocio muchísimo cuando pienso en términos de léxico con aparecidos y en consecuencia fantasmas y eso es lo que ocurrió en mi infancia entonces ahí digamos yo encuentro como un marco de referencias personales digamos que me que me que me cierran en ese sentido pero 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 cada vez más creo que que escribo sobre lo traumático incluso el viaje de Gaspar es un viaje de identidad ¿no? o sea es un viaje donde donde hay un trauma tremendo que yo no sé si puede resolverlo con 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 ir hacia su identidad pero ciertamente no va a salir de su quietud hay un momento en que Gaspar está muy quieto en la novela ¿no? y que despierta a partir de un hecho espantoso que no le ocurre a él sino a alguien muy cercano y ese es el momento digamos en el que puede salir de ese estado larvario y ir hacia 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 su identidad digamos ¿no? que es un proceso que 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 fue detenido por el trauma básicamente entonces bueno quiero decir hay toda una digamos como una circulación de sentidos y de referencias ahí en en lo que trabajo que tienen que tienen que ver con 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 eso y por eso hay aparición de tantos niños dañados porque me parece que ahí es donde el trauma ocurre que es uno de mis temas y pensaba perdón me extiendo un poco pero el vos sos parte de una no sé generación no pero de camadas de escritoras digamos que han retomado un género que tiene sus antecedentes en Argentina pero que no es o no era tan fecundo yo pensaba yo no sé si la leíste pero pensaba en una que se llama Patricia Rato que también digamos que me acuerdo que en la pálidos hombres blancos ¿no? la primera novela recogía ciertas cuestiones ciertas mitos o ciertas leyendas indígenas en la Patagonia y también narraba digamos ese trasfondo trasfondo es otra novela del único submarino digamos argentino y narra digamos toma el género para narrar como vos decís este trauma casi este trauma nacional la pregunta es digamos cada época es narrada por un género decía este crítico que yo leí ¿qué trae el género fantástico gótico de terror digamos y que es tan fecundo digamos Rebling Patricia Rato Luciano Lamberti Diego Musio que se yo tantos escritores me gustan todos además no solo digamos tengo como afinidades estéticas sino me parece que lo que están haciendo lo están haciendo muy bien yo creo que todos somos de una generación que amplió mucho su lenguaje literario en el sentido de que ya no ninguno de nosotros somos personas creo que pensaríamos que que el realismo es nuestro género principal ni en cuanto a gusto ni en cuanto a escritura ni en cuanto a importancia ni en cuanto a densidad ni nada pero no por una cuestión iconoclasta sino por una cuestión yo te diría que hasta de formación o sea que somos escritores que en la escuela leíamos a Borges y a Cortaza que en casa leíamos a Stephen King y Michael Ende que algunos afortunados también leían a Ursula Leguin que compramos el libro Minotauro que éramos fan de Bradbury digamos que estamos formados que se a ver se convirtió en nuestro lenguaje para la ficción y a eso hay que agregarle además que vimos Twin Peaks que vimos ET que somos la generación que creció con Star Wars y con Spielberg digamos a diferencia de las generaciones anteriores que a lo mejor crecían con corazón y juvenilia me explico o sea como que digamos nuestra educación de muy chicos en cuanto a narrativa no es una narrativa realista entonces digamos cuando vos querés para mí cuando querés abordar ciertas cuestiones que tienen que ver con el horror que tienen que ver con la violencia que tienen que ver creo que es mucho más natural como lenguaje o sea creo que es mucho más genuino que es mucho más honesto como lenguaje de alguna manera apelar a ese lenguaje que nos formó y además como de quiero decir muchos de nosotros fuimos niños durante los años del terrorismo de Estado pero los efectos del terrorismo de Estado no se acaban porque sigue sigue estando la digamos la crisis económica la digamos la la pobreza la ruptura de la comunidad y quizá para muchos de nosotros el abordaje de esas cuestiones desde el realismo no sé si nos resulta lo más sensiblemente adecuado digamos quizá tenemos es como no sé cuando Bradbury en en crónicas marcianas hablaba de la no sé de la de la soledad de un pueblo chico lo hacía a través de un viaje a Marte pero estaba hablando de de su nostalgia por Ohio digamos y de y del cambio y de ese cambio de mundo o sea de ese cambio de mundo de los de los años 40 a los años 50 entonces quiero decir hay algo de digamos del mundo de la posguerra al mundo del optimismo loco de los 50 y usaba para eso la ciencia ficción que 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 pero lo que pasa es que es una ciencia ficción que no es dura etcétera pero usaba eso entonces creo que pasa eso digamos o sea que que el cambio generacional tiene que ver con que son otras las influencias son otras las lecturas y no son solamente como por eso digo no son no es que sean lecturas iconoclastas o sea yo el primer cuento de Borges que leí fue la casa un cuento digamos que sobre sobre mitologías que termino medio aplicando en este es el mar finalmente no es como porque el final eso de hecho se puede leerlo pero lo digo rápido la entrega final de James en este es el mar es casi la entrega del minotauro digamos que quería morirse finalmente por diferentes motivos pero digamos yo con Borges aprendí que que el mito servía para eso y la cuestión digamos de las las chicas de este es el mar para mí son como como las tríadas de divinidades griegas ¿no? o sea son sirenas por eso están relacionadas con la música y qué sé yo y eso es como una idea de Borges digamos no es una idea iconoclasta por supuesto es una idea de Neil Gaiman pero Neil Gaiman también la tomó de Borges no quiero decir entonces digamos me parece que lo que lo que nos pasó a nosotros digamos es que tuvimos como unas lecturas menos marciales o sea como que tuvimos menos órdenes sobre lo que teníamos que leer y fue como muy mezclado con lo pop y muy mezclado con la escuela muy mezclado con lo que nos gustaba y eso lo que da es algo que yo creo que parece muy original y que parece muy fresco pero que si vos te vas a buscar un poco los puntos de dónde viene todo eso la verdad que vienen de Spielberg y de Stephen King o sea de cosas super masivas digamos pero que esas cosas super masivas la literatura podía ser muy reactiva a eso entonces y sobre todo la literatura escrita por mujeres porque digamos como están los pequeños permisos de la novela negra pero la novela negra es como un total terreno chongo sacando no sé hay un montón de grandes escritoras de literatura negra pero todavía es como un play round de varones con con las armas y con la violencia sobre los cuerpos de las minas también por eso yo valoro mucho el trabajo que hace Claudia Piñeiro Claudia Piñeiro si tal cual bueno Mariana yo no te demoro más vos tenés que terminar radar y nosotros tenemos lo mismo bueno muchísimas gracias aparte de expresarte mi admiración te agradezco te agradezco esta conversación que a mí me encantó bueno muchas gracias gracias yo no te demoro más no te demoro más que a mí me encantó que a mí me encantó te agradezco Gracias por ver el video.